La Policía de Santander ha informado sobre un lamentable hecho en el municipio de Cimitarra ocurrido el 25 de junio. En el barrio Diamante 2, en la mañana, falleció la señora Yulinao López, de 48 años de edad, debido a lesiones con arma cortopunzante presuntamente causadas por su pareja sentimental en un caso de violencia intrafamiliar. La Policía Nacional de Santander se permite informar a la opinión pública los hechos acaecidos en el municipio de Cimitarra el 25 de junio del 2024. En el barrio El Diamante 2 del municipio de Cimitarra, en horas de la mañana, se presentó un lamentable hecho en el cual pierde la vida la señora Yulinao López, de 48 años de edad, por heridas causadas con arma cortopunzante, lesiones presuntamente ocasionadas por su pareja sentimental en un caso de violencia intrafamiliar. Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia del presunto responsable del hecho, quien corresponde al señor Carlos Steven Martínez Barrera, de 29 años de edad, actual pareja sentimental de la víctima. El personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria de esa municipalidad capturó en flagrancia al presunto responsable de nombre Carlos Steven Martínez Barrera, de 29 años. El capturado fue dejado a disposición de autoridad judicial competente por el delito de homicidio. La Policía Nacional en Santander rechaza rotundamente este hecho e invita a la comunidad a denunciar cualquier acto que atente contra la vida e integridad de nuestras ciudadanas, a través de la línea de orientación a la mujer víctimas de violencia 155. Asimismo, pone a disposición la línea de emergencias 123 y el abonado celular 320-302-6809. Se garantiza absoluta reserva. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el presunto delito de feminicidio.